Y vamos con Marquito Requilde, lo que dijo de Chanique. Ay, qué amor. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Maxito, dime, ¿dónde está Chanique? Tú sabes todo. Ya salió de la casa de los famosos. ¿Ah, sí? Ya. Tengo ahí algo. Te vas a comer un pollito con ella. Pues no como pollo, porque soy vegano, pero sí, virtualmente. Ay. Le voy a decir, a ver, a ver, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿De qué chile salió? ¿De qué cosa? ¿Por qué no aprendes de tu jefa? A ver, a ver, ¿de dónde andas sacando? Ahí la anduve buscando. Claro, ya hasta Susana Orestes y Ciro Cundesla y Bambena y Bando. Bueno, yo te la voy a traer. Porque ya la vi. Perdona. Estábamos al aire. A ver, estaba yo en Zoom. Si ha estado aquí, la llevo de la oreja. Como si hubiéramos enlazado las dos ocasiones. Claro. Encontraremos. Sí me va a responder, ¿eh? Sí. ¿Qué es eso? Te va a responder, Banda. ¿Qué es eso? A ver, Chanique, salió el domingo, Max. Hoy es miércoles y lleva tres días que viene Marco y Ronda por aquí para ver si la encuentra. No, pero ya le expliqué que la tienen confinada. Sí, pero que hasta el otro. Haciendo entrevistas. ¿Quieres que le avise, Marco? Hasta el otro lunes no va a venir estos días, pero ya me enteré que hasta el otro lunes es cuando la sueltan el sábado. Sí. Ahorita todavía lo traen. El sábado. O sea, a partir de lunes ya está lista aquí, Chanique. Ya está lista para que vengan a Marquito y le reclame. Y le reclame. Dijo que le va a hacer guardia afuera de su cabina. Pues ya le hizo guardia aquí también. Llega siempre. Ya llegó él.